Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame Eres tú la única razón de mi vida para que se olvida Y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás Y aún en medio de pruebas ¡Gracias! ¡Gracias!